Cinco cadáveres, todos de hombres, fueron encontrados este viernes dentro de una camioneta abandonada en el municipio de Acámbaro de Sinapecuaro, en el estado mexicano de Guanajuato. La unidad tipo Jeep se encontraba completamente incendiada fuera de la cinta asfáltica entre la maleza. En el interior se localizaban los fallecidos, quienes presentaban disparos de alto calibre. Hasta el momento no han sido identificados. Según los reportes, la camioneta fue hallada tras el reporte de una llamada al 911. Al sitio acudieron elementos de seguridad pública municipal, protección civil y bomberos, con el propósito de extinguir el fuego. Cuando se logró apagar el incendio, policías y socorristas se percataron que en el interior de la camioneta se encontraban los cuerpos de cinco hombres. Se dio parte a las autoridades ministeriales para que dieran fe de lo ocurrido y comenzaran las primeras indagatorias en torno a este hecho, recabándose todas las evidencias que permitan darle mayor claridad. En la zona limítrofe entre Michoacán y Guanajuato, los grupos criminales mantienen una lucha encarnizada por controlar las rutas de la droga destinada al consumo en Estados Unidos. En Guanajuato se registraron 2.250 homicidios dolosos de enero a agosto. Este año, el gobierno ha lanzado diversos operativos para combatir a los cárteles de la droga y reducir los índices de violencia en la región. Violencia imparable en Guanajuato. En la entidad del Bajío son más los casos diarios de violencia en contra de la población. En vísperas del fin de semana, se registró un ataque a un restaurante en el municipio de Celaya. De acuerdo con los reportes, este viernes, alrededor de las 7 horas, las autoridades municipales fueron advertidas sobre un incendio intencionado al restaurante Los Tres Hermanos, ubicado en la Comunidad de La Cruz, con dirección a la localidad de La Luz, Texas. Según los medios locales, el modus operandi fue muy similar a los ataques perpetrados días anteriores en locales de comida. Un grupo de hombres provisto con fusiles y armas cortas llegó, entró al negocio y disparó contra clientes y empleados. Luego, roció combustible y prendió fuego al lugar. En redes sociales circuló un narcomensaje que los agresores dejaron en la escena del crimen. Esto les va a pasar a todos los que apoyen al yeyo y a las putas jaliscas, carnicerías, bares y restaurantes. AT, Grupo Los M, se leía en el mensaje. El grupo M ha sido identificado como una célula delictiva del cártel de Santa Rosa de Lima. De acuerdo con fuentes extraoficiales, el local tenía relación con miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio confirmó la muerte de dos hombres. El incendio fue controlado en su totalidad y al lugar acudió personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes serán los encargados de llevar a cabo las investigaciones respecto a lo sucedido, informó. Más información en el blog del narco.com.